Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Perdónenme que he estado bastante ausente de YouTube, pero hoy traigo un video que espero que les guste muchísimo. Para quienes no me conocen, yo soy Adriana, una mexicana viviendo en Rumanía, y hoy les traigo un video, un pequeño tour sobre el comunismo aquí en Rumanía. Les he comentado antes que soy una apasionada de la historia y lo poco o mucho que he podido leer, investigar, los videos que he visto sobre el comunismo aquí en Rumanía, lo que pasó aquí en Bucarest, me han impresionado muchísimo. Así que hoy les quiero contar un poquito sobre el comunismo aquí en Rumanía, un poquito de historia. Vamos a visitar los lugares más emblemáticos aquí en Bucarest y vamos a descubrir un poquito más de esta ecléctica y bonita ciudad. Y si les interesa saber un poquito más sobre el comunismo, recientemente leí esta novela, I Must Betray. Yo no sé, desconozco si estará también en español, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Y me dijo que sí, la historia se asemejaba mucho a la realidad. Y vamos a comenzar visitando la casa Ceausescu, el Palacio Primavera, donde vivía Nicolás Ceausescu, el presidente rumano, que fue asesinado junto con su esposa el 25 de diciembre de 1989. Fue televisado, su muerte fue televisada. Y bueno, vamos a visitar donde vivía con sus tres hijos para que vean el contraste de la riqueza que ellos tenían y las condiciones tan pecarias que tenía el resto de la población. Ahora sí, ¿listos? ¡Empecemos! Nicolás y Elena Ceausescu, dos de las figuras más polémicas y posiblemente también de las más odiadas en Rumanía. El Palacio Primavera o la Casa Ceausescu abrió sus puertas al público en marzo de 2016. No se pueden tomar videos, pero les voy a ir mostrando algunas fotos. Vamos a poder ver el estilo de vida tan opulento que el último dictador de Rumanía y su familia disfrutaron en un momento en que la mayoría de los rumanos sobrevivían con raciones de comida y combustible y vivían con el temor de la securitate, la policía secreta rumana. Todo lo que se encuentra en el palacio es original y en su lugar original, ya que la presencia de soldados en los días posteriores a la revolución redujo al mínimo cualquier saqueo. Los toques lujosos los podemos ver en todas partes. Las habitaciones están amuebladas al estilo del Louvre, el Palacio de Buckingham y Versalles. Se dice que Elena se consideraba una especie de reina, aunque no terminó ni los estudios de primaria. La mansión cuenta con sauna, spa, sala de bronceado, mientras que el resto de la población tenía solamente 4 a 5 horas de electricidad al día. Impresionante, ¿verdad? La piscina es impresionante. Está decorada completamente en mosaico azul y contiene temas de flores y animales que recuerdan a los de la antigua Roma. En el tour podemos ver solamente una parte de la mansión Ceausescu, ya que se dice que tiene 80 habitaciones y 14,000 metros cuadrados. Y ahora vamos en el metro hacia el centro de la ciudad. El metro también fue inaugurado durante la época comunista. Estamos ahora en el Parque Carro I. Este impresionante monumento se puede ver desde cualquier rincón del parque y fue inaugurado en 1963, dedicado a los héroes de las luchas por la libertad del pueblo y del país por el socialismo. Estamos ahora en la Plaza de la Revolución, donde Ceausescu pronunció su último discurso el 21 de diciembre de 1989. El memorial es un inmenso obelisco que recuerda a los muertos durante esos últimos días de la represión de la dictadura, con los nombres de las víctimas que murieron a manos de francotiradores y de la securitate. A mediados de diciembre de 1989, estudiantes salieron a las calles de Timishuara a protestar y sufrieron la represión del ejército durante seis días, mientras el resto del país permanecía tranquilo. Como respuesta a tal desafío, Ceausescu convocó a un gran acto. La gente comenzó a abuchear y gritar. Por primera vez estaban expresando lo que realmente sentían por el dictador y él quedó totalmente confundido. Nicolás y Elena Ceausescu abandonaron la capital el 22 de diciembre, pero fueron capturados más tarde y retenidos en una base militar a 80 kilómetros. En 1989, Rumanía tuvo una Navidad peculiar. Ese día, la pareja Ceausescu fue fusilada. Hola amigos, y ahora estamos en el cementerio de los héroes de la Revolución de Rumanía. Es bastante fuerte estar aquí, ya que la mayoría son jóvenes de 18, 20 años, que murieron los primeros el 21 de diciembre de 1989, después del último discurso de Ceausescu. Es una historia que a mí me apasiona mucho, me intriga mucho. He investigado y la verdad es muy interesante, pero el sentimiento de estar aquí es bastante fuerte. Les voy a enseñar un poquito alrededor. Y mi guía me está contando que también están aquí los familiares de los héroes de la Revolución y jóvenes que lucharon ese día. No fallecieron ese día, pero murieron años después. También están aquí. Bueno, si se fijan, todos tienen el mismo diseño. Con la bandera de Rumanía, los colores de la bandera, la cruz. Son muy jóvenes. Se dice que en la Revolución murieron más de mil jóvenes, más de mil personas, aunque no todos están enterrados aquí. Esta es la tumba de la primera persona, de la primera víctima de la Revolución Rumana, el 21 de diciembre de 1989. Estoy aquí detrás mío, el Parlamento de Rumanía, no sé si alcanzan a verlo. Es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y el primero en volumen. Chauchesco comenzó con la idea de construirlo en 1977 y comenzaron con los primeros trabajos en el 84. No fue hasta 1994 que se abrieron las puertas para usarlo como edificio administrativo. Levantar esta estructura significó demoler varios barrios de Bucarest, 7 mil viviendas, 12 iglesias, 3 monasterios y un par de sinagogas. En total fueron como 40 mil ciudadanos los que necesitaron buscar un nuevo hogar. Ya que Bucarest es una ciudad bastante plana, la Casa del Pueblo fue construida sobre una colina artificial, creada únicamente para que desde cualquier punto de la ciudad fuera observada. Para los ciudadanos, este ostentoso edificio era una contradicción amarga a la pobreza que lo rodeaba. Cuando el gobierno demócrata toma el control, piensa acabar con él por ser un recordatorio chocante de la época comunista. Sin embargo, destruirlo era más caro que terminarlo. Y este edificio, la Academia de Ciencias, se empezó a construir a la par que el Parlamento, pero nunca fue terminado. Esta es una de las iglesias ortodoxas que tuvo que ser trasladada del lugar durante la construcción del Parlamento rumano. Y este edificio, la Academia de Ciencias, se empezó a construir a la par que el Parlamento rumano. mucho nuestra guía. Vamos a ver qué tal está. Es comida típica rumana y hasta música de los 80. Debiendo a la escasez que se tenía en alimentos en esa época, tampoco se esperaban las grandes cosas en el restaurante. Todo era muy limitado. El vino, por ejemplo, se trabajaba con agua, la carne no era de buena calidad, las sopas eran bastante simples y bueno, eso es lo que la gente con un poquito de mayor poder adquisitivo podría comprar, podría tener. Y bueno, así lucía un restaurante en la época comunista, en Rumanía. Se conservan algunas cosas de la época. Me comentaban hasta allá que también las máquinas de escribir en cierta época ya estuvieron prohibidas para no escribir nada en contra del gobierno. Me comentaban hasta allá. La comida, chorbas. Bueno, y mientras para nosotros es tan común el día de hoy comer un plátano, en esos tiempos no era una fruta exótica, no se podía conseguir. Nos comentó también un día en algún otro club que para él solo lo podía conseguir, era un regalo preciado para Navidad. Incluso había gente que jamás había probado los plátanos y otros tipos de frutas durante la época del comunismo aquí en Rumanía. Otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es la de los cigarros gem. Porque eran un bien bastante preciado durante la época comunista. Si tenías cigarros o café, podías intercambiarlo para un mejor trato a la hora de ir al doctor o con diferentes servicios y podías conseguir también que la securidad te guardara la seguridad nacional, te perdonaran algo si les intercambiabas, si les dabas unos cigarros. La corrupción al por mayor. Bueno, sin duda se podrían contar mil historias sobre el comunismo. Nunca terminaríamos. Me parece que ha sido un buen recorrido, pequeño. Pero bueno, recorrer lo más importante aquí sobre Bucarest, una ciudad ecléctica. A mí de verdad me encanta. Tiene mucho que visitar, tiene muchas partes diferentes. Es una mezcla de arquitectura que tiene. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video sobre el comunismo en Bucarest.